El rayo eléctrico la noche atravesó, vagando solitario al ponerse el sol. Era un frío invierno cuando él apareció, con la carta entre las manos que ella le envió. El cielo sus huellas cero a botellas, atravesando valles como hasta aquí. Y desde recuerdos vuelve una noche más, que alguna vez lo quiero con su soledad. Y el verde de anoche vuelve a pasar, nunca con su lloridad. El verde de anoche traigo un café, sé muy bien que voy a dar, y las estrellas me acompañan. Esta noche la luna sopló, en la montaña los coyotes callaron su gol. Y él vuelve a leer la carta que ella descartó, mirando al norte, apunto desaviso. El verde de anoche vuelve a pasar, nunca con su lloridad. El verde de anoche traigo un café, sé muy bien que voy a dar, y las estrellas me acompañan. El verde de anoche traigo un café, sé muy bien que voy a dar, y las estrellas me acompañan. El verde de anoche traigo un café, sé muy bien que voy a dar, y las estrellas me acompañan. El verde de anoche traigo un café, sé muy bien que voy a dar, y las estrellas me acompañan. Lízep arrobaig un café, sé muy bien que voy a dar. El verde de anoche traigo un café, sé muy bien que voy a dar, y las estrellas me acompañan. Ay, sé muy bien que voy a dar, y las estrellas me acompañan. ¡Gracias! ¡Gracias!